Hola amigas, buenos días, el Tito, el Tito anda revisando la camioneta, chándole, revisándole del agua porque ya nos vamos, Tito saluda, mi gente bonita, good morning, ahora no echo el grito, ay, ando, todavía ando agitada, porque bajé ya todas las bolsas de las despensas, ay, miren, todavía no me copiaron en una, en las bolsas estas, yo lo siento, ya, mi gente, no, Tito, faltan los huevos, aquí están, ahora los otros, perdón, es que ahora los vamos a entregar para que no se nos haga ropa, son de huevos, se van a ir en el, en sus conos, pues, miren, acá están las demás bolsas, doce familias van a agarrar, a ver, una despensa el día de hoy, mis chulas, gracias por todos sus apoyos. Miren, mi gente bonita, mi gente, hoy me salió muy, muy, como muy agallado el pinche y grito, pero, miren, mi gente, miren, como yo creé que este era la persona que le iba a ayudar a dar dispensa, mirenlo como está trabajando, miren, él está trabajando en la carretera, a él nadie le paga eso, con su pico y pala, con su pico, su pala, él solito, nadie le da ni un peso, nada, ok, ahí estamos, miren, ahorita voy a pararme a darle su dispensa, va a ser la primera despensa que vamos a entregar, porque así quedamos, quedamos que el día 20, pero el día 20 esta mujer no pudo porque se puso mala, pero, ¿qué estás haciendo? Vengase para acá Ya llegamos, mire ¿No estás acá? Bueno, mire, qué tarde pues Quedé que iba a venir el 20, pero como se me enfermo Buenos días, señor No pudo tarde, ya no sé qué son Pero, mire Aquí les hago su dispensa, como quedamos Miren Espérame, espérame, espérame Te falta la verdura Tiene hijos ¿Cuántos hijos tiene? Gracias Venga, dale acá Hijos, lo metieron todo el panero abajo Ay, los Es que me vienen a visitar Pues ya ve, ya aquí Aquí nos va a tener una vez por mes Una vez por mes Voy a venir a entregarles Las cebollas que tienen allá Gracias Ahí ponga dentro, ya no va a caber, ¿verdad? Ya no cabe Sí Este Faltan los huevos, Tito Voy a traer una bolsita A ver Ahora no empaque los huevos Todo la bollol, Tito Pinche huevón también A ver Ven, mira, aquí hay bolsas Así nomás Todo si no nos dan Ah, bueno, como quieras Venga, venga, le voy a dar todo completo Tengo muchos hijos Así mero Sí Pues, ay, señor Que les sirva de algo Esa despensa en estos tiempos Que estamos viviendo A ver, estamos en día Porque vine a visitar Dios me lo bendiga Y cuide Que digan a la gente Miren Gracias Dame, dame, dame Dame mi cartera, Claudia Miente Ay ¿Qué andas vendiendo, Claudia? Ay, esta cosa me tapa hasta los ojos Vendo chile, jitomate, cebolla Papas Calabazas ¿Y qué más? Huevo Huevo Ahora sí vienen bien Surtidas Mira, quebraste huevos Pensé que había cortado huevos abajo ¿Ahora está? A ver, espérate Te estoy diciendo Un ratito Que hiciera esa una casa Pero No tuvo el tiempo Y aquí está cortando Miren Los carteles Ay, traigo bolsas Mejor en bolsas Y aquí que se les lleven Los huevos luego se cortan ¿Cómo se llama? Se rompen Se rompen Miren Todo lo que traigo vendiendo Bueno, no vendiendo Regalando Llévenlo, llévenlo A la puerta de su casa A la puerta de su casa A ver Esta es una lagañota Ya echaste cebolla Ya lleva todo Ya Todo Es que estas bolsas Ahora Están muy chiquitas ¿No? Ya no venden bolsa Grande, gruesa Pues a ver Tito carga Porque Yo Ando Ando dolorida Bueno, ya no me duele Ya no me duele Gracias a Dios Pero perdí mucha fuerza ¿Fuerza o fuerza? García Fuerza Fuerza Ay, mira, morro Va a esos pollitos Tienen el buchito pelón Vamos a caerle a don Tomás A ver qué están haciendo A ver cómo se Cómo encuentro a doña Valentina Huele a humo Creo que tan Que tan Me va a tocar el café Pues para acá llovió Para acá llovió Para acá llovió Buenos días Buenos días Señora, buenos días Don Tomás Hola Aquí estamos Hola, don Tomás Buenos días Buenos días Está desgranando Hola, mami Hola, hola Está desgranando, maíz Pues sí, verdad, maíz Adentro Ya me andas tomando a doña Vale ¿Cómo está, doña Valentina? Buenos días ¿Ya mejor? No tantito Ya está tomando sol, ¿verdad? Aquí en lo calientito Sí Vamos a tener la despensa Ah, qué bueno ¿Cómo está? Ajá, tantito ¿Ya puede correr todo el ojo? No, es como siempre No, de fría Sí Ya camina mejor Sí Ya ¿Y el dolor? ¿Cómo está? ¿Del dolor? Ya Aquí ya Ya no le duele Ahora ya abajo Ya la jodida Si se pegó arriba Ya le bajó la rodilla Ahora acá ¿En la rodilla o más abajo? Ya se baja en el piso Ya se le baja el dedo Ya se le va a quitar Ajá Ya, el último ¿Pero le duele la rodilla o abajo la planta de pie? En el tobillo Ajá Oye, niña A ver Agarren los pollos Las chiquitas ¿Me va a dar pollo? Ajá Agárrense Pero más de rato Que vengamos Ahorita vamos a ir A la parte de la despensa Que tenemos ahí A ver Sí, pero que ya lo tengan listo Pues Sí Ajá Ay, para hacerme un caldito de pollo Sabe Para el miércoles Para el miércoles Para el miércoles, ¿qué? Es la Le van a dar la El apoyo de la tercera edad El apoyo de la tercera edad Ya fueron por el otano Para el miércoles Se está diciendo El miércoles El miércoles El miércoles El miércoles El miércoles El miércoles Para llevarlos Para doña Valentina Que es la que le dan Usted está bueno A don Tomás no le dan Se lo suspendieron Vea lo de su Sí Por las Acá Oh ¿Ahora qué? Acá me dobló Acá Este camino En la rodilla Valentina se mete Le digo Le digo Ha de ser un tendón ahí Que se lastimó Entonces ya la cintura Ya no le duele para nada Tantito Tantito Ya no tan Ya pasó Ahora ¿Cómo le está? Bueno, todo eso quiere decir Que no está No está fisurada No tiene quebradura No está fractura No Como que le está echando la pomada ¿Le está ayudando la pomada? Pues póngase la pomada En la rodilla también entonces Sí Si le está ayudando En la cadera Póngasela en la rodilla también Se le está echando así Dicen que es muy buena Pues esa pomada Muy buena Hasta yo se la voy a comprar Hasta yo se la voy a comprar A Tito Para que se la eche ahí En esa rodilla Que tiene Mira Toda Adolorida ¿Qué están haciendo ustedes allá? Desgranando Desgranando maíz Sí Para las melas Para las melitas Puede pasar ¿Y su esposo? ¿Qué tal? Ya le hablaron Que es que le van a dar Chamba Para dos días Ah sí Le dieron ya trabajo Por dos días Pues le traía un regalito A él ¿Le traíamos un regalo? A él y a usted A él y a usted ¿A quién se lo damos? ¿A usted o a él? A ella A ella mi amor Sí Mejor para que no se lo gaste El hombre en las caguamas Sí Mejor Él lo va a gastar En las caguamas Y yo no No Aguárdelo Es que la mamá Siempre miramos Por nuestros hijos El marido Cuando agarra un dinerito Son bien gandallas A veces Se van con mis amigos A caguamiá Entonces mejor Don Ignacio Pues bueno Le voy a dejar A ella La mitad Y la mitad Que se lo dé a su marido Este El señor Ignacio Si usted le quiere dar Dele Si no no le dé nada Quédese usted todo Guárdelo Pues usted la mujer La caminista Don Ignacio Les mandó Dos mil pesitos Entonces Pues me dijo Que se los diera A su marido Pero pues también Es justo que La esposa Agarre Don Ignacio Lo voy a desobedecer Le voy a dar Mil pesos A la señora También Porque pues ella Es la mamá Ella es la que Las mujeres Siempre somos las que Administramos lo de la casa Entonces Por su esposo Mil Y a ella Mil Don Ignacio Mira Gracias a Dios El señor Se llama Ignacio Así es Yo también me llamo Ignacio También te llamo Ignacio Pues muchísimas Gracias Gracias Este mira Entonces Pues son mil Para ti Y mil Se los das a tu marido Si quiere Si no no le dé nada Ay tú ves Como Pero él me dijo Que Usted no me le da 500 Para él El señor Ignacio Me dijo Que se los diera Pero Yo dije No Mejor también Le doy mil pesos A ella Para que Pues las mamás Somos las que Vemos lo que Ocupamos en la casa Siempre Y bueno Pues entonces Nacho Esto Tu ¿Cómo se dice? Tocaya Tu tocaya Sí Porque ella también Se llama Ignacia Gracias Gracias Bueno Entonces ya Hice la entrega Ahí le das Al esposo A ver si lo miro Al rato que venga Bueno Pues vamos a seguir Nosotros repartiendo Despenso Sí A ver Es la primera Quedamos aquí Sí Y acá Y aquí Me dijo Que 500 Para doña Valentina Y 500 Para usted Dijo Se lo manda El señor Ignacio También A ver Aquí tenga Sus 500 Doña Vale También le doy Sus 500 Pesos Gracias A Dios Que le da Más Cuidre Y con su Trabajo Sí Gracias A Dios Primeramente Que se cuide Allí Su trabajo Gracias Sí Ya se me estaba Olvidando Ya me iba a dejar Ya vieron Como es de transa Claudia No le tengan Confianza A mi gente Por eso Yo no tengo Nada De mi cartera Yo tengo La curiosidad Y lo quiero Mucho Yo también Los quiero Yo les quiero No nomás uno Y entre los dos Venga se puede Ya pronto va a ver Don Tomás Para que nos conozca Mi padre Miente llevando No se preocupe No llore No llore Aguántese Pues Ya mero Dios Le va a dar su vista Ya le va a dar su vista Gracias al señor Ignacio Que es el que está Patricionando esto Dios Así que está patricionando El canal Ya nos va a conocer Ahora sí En persona Ya nos va a conocer En persona Va a poder ver Cómo somos De feos Todos somos feos Todos Hay un que esté bonito Yo estoy bonito Yo estoy bonito Más o menos ahí va ¿Qué tal La cobija Si le salió Si Si se calienta Con el cobertor Si Oiga Señora Doña Ignacia Y luego ¿Por qué No me lo han tapado Allá Si Pero en la noche Si bien alto frío Que le pongo un cartoncito Díganle Díganle Porque si no lo voy a usar Con mi gente Si Le digo ahí que lleguen Si en la noche Que le pongo un tapón ahí Por favor Un cartoncito Y en el día Pues que se lo quiten Y tú ¿Cuánto vas a hacer conmigo? Esta no se va Ándale Pues van a tener que ir conmigo Porque les voy a comprar ropa Ya que abran las tiendas Las vamos a llevar a comprar ropa Parece que el domingo va a abrir Ya se abre el domingo Pues dicen que el 25 van a abrir Dicen que el 25 Que él sabe Pues esta gente está loco Pero bien dicho que el 11 Y del 11 pasamos hasta el 25 Si Ya no sabemos si sí o no Ya que Ya que tengan las tiendas abiertas De carcamentales de ropa Gracias a Dios Pero si no El miércoles ¿A qué horas? ¿Es temprano? Nueve A las nueve de la mañana A las nueve El miércoles a las nueve de la mañana Vengo por ustedes Para irnos de bala Ah ya Para que le chequen El dinero pues que le van a dar Ojalá que sí le tiene Sí Es como tiene papeles Ya nomás le llevan la crema ¿Y usted no tiene papeles o qué? A él le quitaron su Su apoyo de ¿Cómo se llama? De escapacidad Y a otros se lo está andando 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 Pues ahí quiere checar eso El juez le checaro El juez le checaro Todos los capacitados lo van a dar Los abuelitos también lo van a dar Por él es porque ya no De que ya no hay quien por él Por él es porque ya no salió en la lista Sí Sí Piénsalo porque yo digo Que ya me dieron de abajo Porque ya voy a cumplir los años Los 68 Sí, sí Pero por su discapacidad No deberían de haberlo quitado Que me lo quitaron Del 6 de junio El último me dieron Desde junio ya no le han dado El último Sí, sí Desde junio ya Ah, del 6 de junio No, ya tiene bastante Sí, sí Bueno A hecho Eso sí le dieron de baja Porque dice que Necesita Vamos a presentar Que es una hoja de referencia Donde lo comprueben Que si lo están Pues lo atienden Pero como dice mi esposa Pues lo llevan Pero más después En el hospital Y esos papeles Pues yo digo Que no le sirven Nomás para los análisis Tú se le sacaron Pues los papeles Que estoy usando yo Son para lo que Es decir Pero eso es porque Lo van a operar Pues Eso no creo que le ayude Más que no Ahí le dieron Claro Y van a decir No, pues ya no ocupas Ya te van a operar Ajá Y entonces Hijo Voy a desgranar Mi esposa Me dijo Pues ya no le dan Déjalo Pues además Porque Aquí un tato Con sal No le dan Es falta Yo lo voy a ver Ahí Le digo Pues ya no le quieren Dar Cómo vamos a hacer Sí, no Ya que esa gente Cierra las puertas Y hasta que compren La mayor edad Entonces ¿Verdad? Sí 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 Porque todavía No está para tercera edad 78 Ya se escriben Para allá Le dan Órale Sí Vámonos puestitos Bueno Por eso no vamos Porque vamos a seguir Entrando despensas Porque si no Se nos va a ir el día Sí Ya pasamos aquí Por la señora Que nos ayudó Con los Con los niños Te agarré Te agarré Sí Porque dice Que también Tiene una Una abuelita Que está Bien Bien Solita Nos adelantamos Hubo gente Que Unas personas Nos adelantaron Pues Que mandaron Para sus despensas Tito Pero está lleno Acá atrás A ver Está lleno ¿Cómo está señora? Bien Bien Gracias Mire Bájala De una vez Bájala De una vez Porque no Se la van a quitar Pero ahorita Le doy los chiles Y jitomates Cuando la traigamos Para atrás Porque viene Todo allá atrás Este Ya Se quedó Muy contentos Los niños Sí Pues Verá que no Se nos quedaron Este Niños sin juguetes Aunque sean Los últimos Que llegaron Les tocó Pelotita Sí Todos les tocó Y estuvieron Bien felices La señora fue A agradecerme La muchacha La mamá del niño Ajá La hermana Del niño Que está huérfano Ajá De la que se le murió Su mamá apenas Dice No Dice El niño Se puso a jugar Ajá Ajá Le doy balón Porque como Es un niño Más grandecito Es un balón De fútbol Sí Ajá Mi chiquito Pues qué bueno Ajá Le digo Pero No Como ahorita Ya me dijeron Que van a venir Pues hasta el 25 Si pensábamos Pero este Como Unas personas Fueron las que mandaron Para las despensas Una señora Que se llama Wendy Ajá Entonces le digo Alberto Pues para qué estamos Aguardando el dinero Vamos de una vez Vamos y la repartemos Ajá De raja De salsa verde A ver si podemos De pollo De mole Ay sí De mole A ti te gustan de mole Si vas a hacer de mole Echa de vino a tu mole No sé Como los que venden Que le echan así Un poquitito No Pues por eso Le vamos a dejar Dinerito Para que compre Vamos a dejar Para cooperarle Para cooperarle Sí Para echarnos Los tamales Pues voy a llegar aquí Con esta señora Tito Con la que está Cieguita Dale Déjale una despensa Dale Sí está Con esto Que traigo Todo separado Tito Que traigo Todo La verdura Pues me la dieron Ya Ya la fui a comprar Toda pesada Gente Porque No salía igual De caro Según mi Vale Central de abastos Ya lo llevas todo Sí Bueno Ahora Tito Es el que anda Anda cargando Porque Siempre me toca a mí ¿Cómo amanecieron? Y aquí andamos Mi gente Para acá llovió En este pueblito ¿Cómo amanecieron? Bien ¿Cómo está señora? Aquí esto de aquí Esto para que no se me hagan Aquí está la despensita Pásale 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 ¿Cómo está? Doña Sevariana ¿Verdad? Ay no me mira Acá está mi mano ¿Cómo está? Sebastiana 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 Algo señor Porque ya ve que no Hay trabajos En estas Fechas Están Un refresco No pues Vamos a repartir Más despensas Todavía Estamos bien Mira Mira Si le Allí lo va a adolecer Chambrón ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Una señora Hola señora Allí adelante ¿Qué? No Pero ustedes le dicen Nosotros venimos de parte Sí ¿Por qué piensan Que no nos venimos de un partido O algo? Que nosotros venimos Nosotros somos de Independientes Nosotros vamos de Tenemos una familia grande Se llama Titus Vlogs ¿Qué nos vamos a dar ahorita? Despensa ¿Por qué no? A la señora que tiene Su esposo enfermo Y a una señora viuda Que vive para acá Para acá arriba En el cerrito No sé cómo se llaman Son dos viejitas Que bajan de arriba Más esos Porque ya los demás No sé Dónde a mí Ya se llama Doña Emilia ¿Las dos que bajan del cerrito? Una Dos La que vive abajo Y que tiene su esposo Enfermito El renguito Ahí sí les damos Ahí también su mamá ¿Usted? Este sí Mi mamá Lo que arriba Pero yo pensaba Yo para que no se echan broncas Me dejaron Eso Yo lo voy a dejar Para Y todos los tres más Vasos A la de quién A ella viene Acá arriba La carretera Ella viene con nosotros Sí Ella sube Sí Ya nos bajamos Para su casa El otro es el que está De este lado Está mal abajo Está mal abajo Sí Porque como los ve Bien como dicen mis nueras Yo los veo Pero pues nosotros Viene para ustedes Sí Nosotros venimos a darle A gente pues que sí necesita A ancianitos A de tercera edad A gente de la tercera edad A gente joven no le damos Porque pueden trabajar ¿Se me entiende? Sí O gente grande Sí les damos Bueno pues ahí vamos acá entonces Muchas gracias Ahí está Nos vemos Nos vemos Cuide Se ha estado bien No se ha enfermado ahorita Doña Selvarian No Ándele Ustedes cuídense mucho Bueno Nos vamos entonces Aquí viene leche también Aquí viene leche Aceites Hasta el de baño Frijol Arroz Este Huevito Pero Llame yo Cuando lo vas a ir a recoger Cuando viene No voy a salir No voy a salir Miren los chiquitos También Y faltan los huevos No sé Vete Una bolsita Échale Ahí los chiquitos Ahí los chiquitos Tú Échale Ahí No se le van a romper Échale Aquí mire Lo vaciamos Los chiquitos Y con la bolsita Y ir a un lado No pueden romper Ahí están por las bolsas Yo caía bolsas Para Lo de un kilo de huevo Le voy a regalar Ya van a estar llegando No se ven Porque luego llegan A cada 15 días Cada 20 días Dependiendo Cómo nos llegan A las mediciones Es como nosotros venemos Sí Ya es que ahora Queremos a venir El 25 Miren Venimos El 27 Venimos antes Porque Una familia Wendy Gracias Se llama Wendy La señora Se llama Wendy La que les manda La que les manda Esto se llama Wendy Y María Ríos Y María Ríos Por si les queda Un regalo Gracias 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 por doña Wendy Nos dio un pequeño regalo Para que tengan comida esta semana En estos días que estamos viviendo ambicíciles Sí porque no crean que viene ahorita de mí Viene de una familia Que tenemos en el canal Espero que para el otro mes ya venga de nosotros Ya ya Nos toca a nosotros Dios nos toca a nosotros Pues bueno señora Gracias Dios me la bendiga Nos vemos ¿Por qué va? ¿Pasa para ayudar? No Aquí no 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 De lejos Desde la carretera Buenas Buenas Señor ¿Cómo está? Espero que no nos van a linchar Porque no nos conocen ¿Cómo está? ¿Cómo está? No Dígase Sí ¿Cómo está? Nos dijeron que Su esposo no puede caminar No puede caminar No están discapacitadas Sí De por sí Cuenta Ah Pues anda con sus boletas Ajá Con sus boletas Pero mira Él como quiera Ahí trabaja Tiene su chambita aquí Como quiera ¿Dónde? Aquí trabaja usted No vamos aquí Nomás Ya no trabaja Ya bien Así que es bueno El tachito Pues mira Veremos a ofrecerles Una despensa Aparte De la familia De Titos Blocks Aquí no es nada De política Ni nada de eso No ando comprando firmas No ando comprando firmas Ni nada Nosotros Damos a la gente Necesitada Tiene una familia Que se llama Titos Blocks Qué bien Qué bien Gracias Si quiere Trae un saco Para echarle Los jitomates Ah sí Véngase Cada mes Més Vamos a estar viniendo Primero Dios Que nos preste vida Vamos a estar viniendo De veras De veras Aquí está Aquí está la señora Esta que ella nos conoce Que venemos cada Cada mes venemos Primero Dios Y damos Damos despensa Y mire que no habíamos Andado para acá No nos habíamos metido Pues para acá Dice el señor Que él no trabaja O sea Ya está Tienes Me dicen Que les voy a poner Aquí A matizarlos O sea Ponerles el cabo Para pues El cabo ¿Cómo se dice eso? Sí, verdad Ah sí Pero A ver 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 Para los jitomates Y la verdura Miren Él ya con trabajo Camina con sus muletas Qué bueno que los conocí Porque Pues ser las personas Que necesito Personas que de verdad Necesiten No tengan pues nada Algo Gracias amigas Gracias familia A Titos Vlogs A todos Los que nos apoyan Viendo nuestros videos Viendo comerciales Para que mire Les llegue algo A este tipo de personas ¿Qué? ¿Cómo se llama usted? Ya ni le pregunté ¿Usted me dice? ¿De dónde viene? ¿De Puebla? Ah, de Puebla Sí ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Gregorio Escalona Merino Gregorio Escalona Sí La señora también Yo me llamo Claudia 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 también ¿Cómo se llama la señora? ¿Dónde? ¿Cómo se llama la señora? Su esposa Se llama Antonia Guillermina Sánchez Cruz Antonia Sí ¿Antonia Guillermina? Sí Entonces este ¿Cómo quiere que le diga a Toña? Guillermina Tengo familias que se llaman Guillermina Guaderrama y Guillermina Fortuna Mira aquí tienen una payita Pónselas ahí Pónle su verdura ¿Sería usted la presidenta? No, no Bueno fuera que fuera la primera dama Por ahí hay bolsitas Tito Qué bueno fuera que yo fuera la presidenta No los iba a tener aquí en estas En estas condiciones No, porque mi corazón es muy grande Imagínese Si con esto Un poquito Yo quiero ayudarles Sí, gracias a Dios Dios que les ahorro más vida Gracias Ay, sí, sí Primeramente Dios Y bueno, no los conocía Me dio gusto conocerlos Échale las calabazas, Tito ¿Cuántas calabazas? Cebolla Cebolla A ver, tomate de vaca Escalabaza Falta calabaza Ahí está Ahí está el chilito Mira acá ya va Allá viene el arroz, leche Lechó el arroz Para que coman a gusto Para unos tres días Les va a servir, señora Ya me dijo usted cada mes Cállame 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 voy a venir a visitarla Órale Y gracias a ella Porque ella fue la que nos trajo para acá Que la que nos anda ayudando Es parte del equipo La que nos está enseñando Dónde está la gente Que sí necesita Y es parte del equipo De Titos Vlogs Ahora, si no quiere a fuerza Van a andar conmigo Sí, ando siempre con él Pues claro Que me invite y yo vengo Porque ya no se enseñó Ya, ya nos enseñó Ahora que va a andar aquí Ningún partido No, no, ningún partido No, no, ningún partido No, no, ningún partido Esto es de gente De familia mía De Titos Vlogs Tenemos una gran familia Que nos apoya Para que nosotros Por medio de ellos Ustedes les llegue Alguna ayudita también Sí Y es familia Titos Vlogs Sí, sí, sí Somos antipartidistas nosotros Aunque ya me dijeron Que soy la presidenta Ningún partido hace nada Ni uno Doña Guille Y aunque ya me dijo su esposo Que voy a ser presidenta No De aquí de la cuadra No le hacen Porque se llama Claudia la presidenta Claudia Rivera Pero esa nunca viene Y para acá ¿Verdad? Che vieja Ay, sí Nunca viene Nunca viene a darles la vuelta A los pobres Ah, pero cuando quieren Firmas sí vienen, ¿no? Cuando quieren que voten Por ellos Entonces andan dándolo Ay, sí El arroz El arroz con gorgojo Y la lenteja Ah, podridos Entonces cuando quieren Su firmita de ustedes No, pero yo no Yo Nosotros no somos nada de eso Ah, qué bueno Entonces, gracias Una vez bajo todo La huesta por acá Cuando llueve Se les viene Ni verdad De sus cosas Gracias a todos Doña Guille Le dio mucho gusto Conocerla Espérense Ustedes, espérense Van a hacer igual La guarnición Ahorita no vemos La guarnición Sí, sí, gracias Oígaste Ahí le voy a avisar Mi tía Doña Francisca Mi tía Y lo pasa a Trey Y se van a ir Van a ir a recuperar La dispensa Pero mira Ella pues como No puede caminar Tampoco Me da pena Que caminen tanto Pero pues Vamos a buscar Una ayuda Que alguien la acompañe Para que vaya Tres Sí, porque Según ya les voy a poner Un lugar donde yo venga Para no andar Casa por casa Pues yo también Pero lo miro así Que no puede usted También caminar Anda con su bordón No, también está Sí, pues Se fracturó También Se está curando También Se cayó Cuando hace Ya se rato Le puso su pie Ya por eso anda caminando Un poquito Porque ya Por eso ando con mi bastón Sí, sí Pero, ¿qué? Yo puedo ir Sí Sí Bueno, entonces Él les avisa Él les avisa Yo le marco a mi tía Mi tía lo pasa a tres Y se van Ajá A veces vengo En un mes A veces vengo Antes del mes Por ejemplo Ahorita vine Antes del mes Entonces No tengo fecha Ahí les vamos a avisar Muy bien Bueno, que Dios me los aguarde Sí Dios se cuida Se queda con ustedes Nos vemos ya Que les regalen más vida y gracias Sí, gracias, gracias Pues ahí se quedan con Dios Y Dios se va conmigo también Ándale, sí Adiós Sí Vienen bajando tus viejitas Ahí vienen mi gente Ahí vienen mis viejitas Mis señoritas Decía Freddy Mi hijo Señoritas Ahí vienen Mis señoritas Miren, ya ellas solitas Vienen Para acá Ya no puedo andar yo En las casas Ya saben, ¿verdad? Ya no necesito andar yo Por sus casas Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Usted es la señora Que está viuda? ¿Usted? Sí ¿Usted es la que está viuda? Sí Ah, bueno Qué bueno que la conozco Entonces Señora, ¿cómo está? Gracias a Dios Bien Sí, qué bueno Mande Ah, ¿son hermanas? Sí Sí, pues No, pues a usted A ella sí la A usted ya la conocía Alúdeme pues Te parece que no me conoce pues Mira, Tito Ella es la otra señora viuda Ella Ella es la otra Ajá ¿Cómo estamos? Sí Pues le vamos a dar una despensita ¿Para qué? Su despensa A ver Para que echen su jitomatito Aquí va jitomates Ahí va su arroz Frijol Aceite Jalón Calabacitas ¿Faltan las cebollas? A ver Para que sea unos cuatro Ya lo he leído de chile Chile ya Faltan las cebollas Ahí está la cebolla En la bolsita va leche Le faltó el papel de baño Tito ¿Le faltó el papel de baño? Sí lleva papel de baño Señora En su bolsa Acá está Acá está Gracias Gracias Venga Y sus huevitos Ahí está Muchas gracias Ándale pues Ay para que este No yo nací es para usted Sí eso es para usted Porque ahorita lo más les venimos dando a personas de tercera edad Sí 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 Ajá Ella lo más le está ayudando Sí De una familia de nosotros que tenemos bien grande Manda esto ayuda No es de gobierno eh Porque muchos están pensando que es de gobierno Sí sí Una Ajá Este otro A ver Los tres Ya no tenemos hombre Ya no tienen hombre Búsquense otro pues Sí Búsquense otro hombre Pero aquí está mi papá Nuestro papá Aquí va a ser Ahí está Yo voy a ser hombre de ustedes pues Vas a tener hartos mujeres Por falta de uno aquí estoy yo Estoy bien lleno de vida Ya ve Ya no busquen Allá tienen uno Ajá Este título Se está mandando que se busquen maridos Mujeres Hombre Porque dice ya no tiene hombre Dice la señora Ya no tiene Verá ahí está Ya no más Se los va a mantener Vemos nomás Este pues Vengo en unos 20 días Un mes Dependiendo Como me vaya Como la familia nos apoye Este Voy a agarrar sus nombres Bueno Ya les vamos a poner que día Ya les voy a avisar que día Ajá Las esperamos aquí Para yo no andar por así Subiendo y bajando Aquí en este cerro Porque ya ve que está Está feo Ajá Ya llegó la señora Ah mira Ya llegó acá Mi otra Mi otra señora Tu otra señora Tu otra señora Todo se llama Mesa Ya se cambió Es que dice Tito A las viudas Les está diciendo Que se busque nombre Y dice Ya no se van a buscar Pero ya no se van a buscar Porque Ya tienen quien las va a mantener O sea No quiere Sí Ya dijeron Ya dijo la señora Que Tito va a ser su hombre De todas las viudas Tres Ajá Tres viudas tiene ahorita aquí Ajá O ni modo Bueno pues sí Tres viuditas ¿Cómo está? Sí pues entonces Aquí la esperamos Después Muchas gracias Gracias a usted Que vino a ayudarle Sí Muchas gracias Ajá Me falta huevos Sin alburle dije Le dije Le faltan los huevos A la señora Alguien no le dice bollas A ver chequen ¿Quién no lleva cebollas? A la señora que se fue O no sé Pues ya estamos Entonces mi gente Que Dios me las bendiga Cuídense todas Señora La quiero mucho Cuídense ¿Ok? Muchas gracias Sí de nada De nada Gracias a ustedes Por sus bendiciones Que le piden a Dios Por mí Por Tito Díganme por mí Porque ya tengo muchas mujeres Y gracias a la familia Es bueno que tenga una mujer Que no es muy celosa No Yo lo voy a compartir Con todos ustedes Pónganse de acuerdo Con que yo me voy a dormir Primero Ay Tito Pero sin hacer nada No me voy a dormir Para que me hagan de comer No sea mal pensado Eso Ay no Másle pues Sí Pues la queremos señora Cuídense Bendiciones Oye Ya le dije Que todo esto vale Parte de Wendy Familia Señora Se llama Wendy Doña María Ríos Las que mandan Esta ayuda ahora La que les mandó Ese día Los mil pesitos Por andar echando Relajo Querían ir a dormir Ya con mis viudas Bueno Se me cuida mucho Muchas gracias A ver En la bolsa Esa verde La rosa Saca todo ahí Este cubrita Es todo feo Pues dicho de menos Porque hay más Cosas aquí Tienes tiempo Ay No No te dicen nada La bolsa regresa Saca el portal Acá Porque le falta La verdura De ella De usted Sí Ah si es cierto Pues tengo de mal Pues sí Yo la llamo Vamos ¿Por dónde es? ¿Por acá? No Yo en el cerro Yo me reviento La rodilla No Si No No Si me reviento La rodilla No vengo Ya Si Ya conozco a tu mami Ya la voy a tener Entonces en la lista Para que cada mes Agarre algo Me abandonaron Señora Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está usted? Bien 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 Qué bueno Le manda Ahí le manda Titus Vlogs Una familia Grande que tenemos Le mandan Esta pequeña Despensa Para que coman Que sea unos Unos Tres días No es para Ahora sí Para mucho Y bueno Subí hasta acá Al cerro Verla Sí Sí Así está Ajá ¿Qué es lo que le pasa? Tiene Le pegó pues El ¿Cómo me dijiste? El ¿Embolio? Sí El embolio le pegó Ajá Pues ya está Un poquito Recuperadita Sí Sí Poco a poco Eso sí Poco a poco Que se vaya recuperando Pues ya me voy Nada más vine a conocerla Y A dejarle Pues ahí Su pequeña ayuda Ya después ya Le dijiste que ya Lo vamos a mandar a llamar Que haya una de sus hijas Que vaya a recoger su despensa Sí Ya para el otro mes Para yo no subir hasta acá arriba Ajá Se le va a poner la cita ahí Con la señora Que nos anda ayudando Ajá Ella les va a avisar Que día voy a estar para acá Y usted mande a una de sus hijas Por su Por su ayudita Por su despensa Sí ¿Sí? Ahí los mando Bueno Pues esto viene de una familia mía Grande Bueno Todos modos Muchas gracias Sí No tengo con qué pagarlo Pero Dios se lo va a recompensar Es Dios el que nos recompensa todo Así es señora No se preocupe Échele ganas Y pues ahí estoy En un mes o veinte días Sí Bueno Gracias Don Tomás En despensa ¿Qué trajo? No trajo ¿Verdad? ¿Qué ha llevado? ¿Qué trajo con esta bolsa? Aquí Ajá Aquí ¿Qué ha hecho? Palabaza Y la mitad de huevo ahí es tuyo Ahí está Me estaba quedando Me estaba quedando Mi otra señora La que tiene su hijo Pues a ver Por ahí hay bolsitas ¿No? No Ya no hay bolsitas Acá están Acá están Espérame Sí Espérame Ahí está Ay no Tito 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 Trajito los huevos sueltos Tú ¿Qué? Los huevos los estáis sueltos Nos trajo encajonados Sin albor Sin albor Ay pues a don Tomás Ahorita paso aquí Este Ahorita vamos y la compramos Acá le gusta la verdura Sí Ahí le voy a pasar a comprar Pero no podía dejar a mi señora Esta sin Sin su despensa ¿No nos vemos? No sé Ya A ver señora Aquí está Ahí va lo que es arroz La parte de Wendy Ahí va lo que es arroz Aceite Ahora les tocó leche Ahora les tocó leche Ya Ajá Ahí está Gracias Y vos así que Salga más rápido Y puedes Mire Ya de aquí en adelante Ya no voy a venir yo para acá Van a ir a su casa de ella Para ir a andar Para acá en el cerro Sí sabe en Divide ¿Verdad? Sí sabe Ok Van a andar ya acá en el cerro Ella les va a avisar a ustedes Cuando van a ir para allá Porque ya es parte de la familia De Tito's Blocks Ya Ya se jodió Ahora van a andar con más fuerzas Bueno Gracias señora Y saludenme a su hijo Ándale pues Ándale Nos vemos Ándale sí Que Dios me la bendiga Ya vengo cansada Ya Vámonos pues Toma agarra eso ¿Eh? Vine y por No ya me voy Ya se va a dar Este tipo y los Llama dale Vine con mis pollo A ver si no me hace bien Venado por el pollo Venado por el pollo Venado por el pollo Venado por el pollo Buenas Buenas ¿Eh? No lo represento a otro señor Que lo dice que lo va a meter A su sobrina Que también es capaz Pero cuantos años tiene Pero cuantos años tiene Están grandes ya Ya dice que tiene 14 años Ah no Pues no Yo ayudo a gente grande De la tercera edad A gente de la tercera edad A gente joven Yo no ayudo Pura gente de la tercera edad Es lo que andamos haciendo Pues nomás Y para los niños Pues solamente Cuando doy juguete La verdad que es cada año Es puñito Pues cada año Sí No, no Yo tengo gente De 65 para arriba Esta es la gente Que le doy Dispensa Ya entendí Sí Ajá Sí Yo por venir A visitar A ver No siquiera Pero cree que no No podemos Eso aquí Con dos Con dos Vale Entonces el 20 El miércoles vengo por usted Ajá Ya no me despido Entonces Veremos el miércoles Pues Gente Llevo los pollos Está bien Sí, sí, sí Muchas gracias Nos vamos Nos vamos Andamos bien Bien, bien, bien Bien cansados Ahora siendo bien cansados Sí Y ya traemos este Y yo traigo mucho a usted Ay, los veo Nos vemos El miércoles Ajá Vamos gente Gracias por los pollos Adiós Adiós Te estoy grabando Mi nombre ha sido muy Mi gente ¿Cómo ven? Se emocionaron las viejitas Cuando dije Ahora pónganse de cuerda Con quién voy a dormir No, pues Nomás para que me hagan de cenar Sin hacer cosas malas Ay, no Ay, no Estas señoras Agarran a ti Tú ya de Bueno, hay unas que les gusta el relajo Pues la nueva Esta señora viuda Ajá Pues ya te voy a tener a ti Como mi hombre Ya que Ya que tenerme como su hombre Pero para que las mantengas También dice Pues sí No, pero no pues No, no, no Ay, no Ahora sí echamos relajo Algo cansado Y eso que no subiste el cerro Yo todavía subí No, ya con esta rodilla Que no me sirve para nada Pues yo también me andaba doliendo la cintura Pero bueno Ya de perdida el riñón Ya no me está doliendo Voy a mandarme a hacer un fierro aviónico Para ponérmelo aquí en el pie Sí, ¿verdad? Ajá O mandarme a hacer un fierro para rodillas No sé ¿Y qué creen? Que dejamos a don Andrés Sin despensa Se quedó sin despensa don Andrés Porque conocimos otra señora Que está en silla de ruedas Y esa fue nueva No la teníamos ahora Así que en la lista Pero a don Andrés le toca A don Andrés le vamos a dejar un dinero Le va a tocar dinerito pues Ajá Entonces Este Como vamos a regresar el miércoles Por doña Valentina Ajá Entonces ya le traigo a él Ya le traigo una despensa Así es Como quiera No se va a quedar sin nada No Para recibir Ajá ¿Verdad? Pues ya llegamos al pueblo Ya llegamos al pueblo Porque don Andrés vive acá Ya entrando al pueblo Ya no está muy en el cerro Allá va el guajolote Decíamos nosotros allá en el Puchote Los autobuses que nos llevaban al pueblo Oye aquí que en este pueblo En este pueblo Como que están de moda los niños Porque todas las mujeres están los niños Colgando Amarrados Como que están de moda Y los cargan amarrados en sus rebosos Ajá Yo nunca creí Nunca me amarré el guachi así No podía Les dicen que se cargan bien cómodos ahí En lugar de andarlos trayendo unos brazos Amarrame a mí A mí me hace pues A ti ya te amarré desde hace mil años Hoy Hoy Esta vieja Me dio Agua de calzón Ay no es No es cierto Es pedir ¿Cómo se llama? Casco de burro No hay otro Casco de burro pantionero ¿Cómo dices eso? Otro Otra El color El Déjate querer Ven a mí ¿Cómo se llama? Y se me olvidó Se me fue la palabra Así es que no ¿Cómo te voy a amarrar a ti? Si ya te tengo amarrado Ya me dan ansias de satarte mejor Bueno dije Gracias Bueno dije Por toda esta obra María Ríos Que hicimos María Ríos Gracias Y gracias a todos nuestros suscriptores Porque todos nos apoyan Igual Mirando los videos Mirando comerciales Que son tan aburridos A veces Y pues también Eso Viene de ustedes Para el otro mes Ya viene de todos nosotros O sea De todos los que miran los videos Ajá Porque ahorita Este es de nosotros Y de Tito y mío De nuestra Gracias De nuestra paga Que nos hizo ahorrar Esta vez Si ahorita Pues nos ahorramos nosotros Nuestro dinerito Que nos va a llegar Porque todavía no nos llega Ya no llega pasado mañana Ajá Pero ya para el otro mes Ya viene de todo La familia Titos Vlogs De las que nos apoyan Miendo los videos Y de nosotros Y ahí estamos mi gente Ah no Nos vamos a despedir Puede estar Pues sí Vamos a despedir Yo creo que el de don Andrés Va a hacer otro video Vale pues Ahí estamos mi gente Los queremos Muchísimas gracias Amigas, amigos Que Dios me los bendiga Cada una de sus familias Le mandamos abrazos Gracias por dejarnos entrar En sus vidas Y en sus corazones Y en sus casas Porque si no Como los van a ver Sí Pues en sus vidas Vale pues Ahí estamos mi gente Ahí estamos mi gente Hasta luego Hasta la próxima